¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy buenas! ¿Tienen libros aquí? ¿Quieren ver lo del cómic? Quiero ver si tienen el cómic aquí, tío Si hay cosas, ¿no? El fantástico cómic Ya como está aquí Tiene que estar, tiene que estar 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 No lo encuentro, tío ¿Tenéis un cómic ya va a abrir todo el giro? A ver Vopa, vopa, vopa ¿Dónde? ¡Oh! Ahí está Vale, gracias ¿Puedes hacer una foto contigo? ¿Eh? ¿Puedes hacer una foto contigo? Si, te la paso puesta Dale, dale ¿Está aquí lado? Venga, chao Venga, chao Ya vamos tarde Vamos tarde Vale, os estaréis preguntando ¿Dónde coño estamos? ¿Y por qué estamos aquí? Porque llevo gafas Tengo mucho sueño A ver Mangel ¿Cuál es el objetivo? Oh, perdón Vale Vale Ok Ok Vale Si no lo habéis adivinado ya Estamos en el aeropuerto Tengo un sueño que te cagas Ahora un poco menos que antes Antes estaba con una cara de asco Y de muerte Y de destrucción Fripante Pero vamos Estamos... Hasta que vino a Islandia Y primero tenemos que pasar Por... Amsterdam Ha subido, ¿verdad? Que hay un puto... ¿Te parece el cómic que sí Que has acabado ahora en YouTube? Hostia, sí Sí, sí, sí Lo llamé El virtual héroe ese Agualicoح, el personaje Es lo halos essä Parece que tiene Pepo José Arca José Arca Lolo 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 Cepo Pepo 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 For the rest of the group a warm welcome on board and special welcome to our flying group, Sky team Elite Plus and Elite Members This is fly to Amsterdam Vale pues tenemos un transbordo de 5 horas en Amsterdam asi que hemos venido Que hace un gato ahi? Jimbo Es Jimbo Jimbo el gato Qué mono Me gusta mucho como graba esta cámara vale? Así que me vais a ver Me vais a ver bastante Acabo de comprar un palo selfie Lo sé apesto pero Me quedaba de puta madre con esta cámara O sea es como uaaaaa uaa uaaa Las 10 de la mañana ahí hay gente ya así Es que aquí esta, esta la ciudad que nunca duerme Cuando nos vamos a venir a vivir aquí tú tú y yo Con nuestra mujer Cuando tengamos mujer Con la empresa que diga ha ha Me he enamorado tío de la del barco La del barco, la del barco Las dos Tenemos que venir otra vez aquí, un día más romántico Cogiendo de las manos y diciendo Que buena pinta La gente me está mirando raro porque soy el único que baila Se están animando, se están animando Vamos Te acabas de tirar un cuesco cabrón Yo no, es que si Te acabas de tirar un cuesco Pepe Ha sido magia, ha sido magia Ahora en esto, es capaz de aquí Si me trae la culpa ahora de que me trae un pelo porque tú lo digas Vamos ¿Qué? No, no me da la puta gana de que me eche una culpa de ser el pelo tío Les va Les va Bueno pues estamos ya en Islandia y vamos a ir a una cabaña Que nos van a contar una historia de miedo, no sé qué va a pasar Pero Irlandés Irlandés Este sitio da un poco de mal rollo Ahí hay como una iglesia o algo así, a ver si lo podéis ver Recuerda un montón a Noruega esto Aquí faltan vacas, ¿no? Algo Pepe Pepe ¿Dónde están las vacas? Moraría un montón de mayor cuando ya sea viejo vivir en un sitio así, o sea Un sitio verde Mira como es esa casa Esa casa va a ser mi casa del futuro Y aparece un videoclip esto en plan de rap o algo ¡Ja, ja, ja! ¡Yeah! ¡Oh! 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 Islandia Islandia ¡Oh! ¡Yeah! ¡No puedo! Saldo de Mangel ¡Oh, God damn, Nick! Mira esto es Mangel haciendo planitos Para su vlog Ya sabéis como le gusta los planos y ponerle música épica a todo ¡Qué bien graba esta puta cámara! En serio, dios mío, es que me estoy poniendo cachondo ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira los detalles de la yerba! Bueno, chicos, ya hemos acabado ¿Qué? ¡Maje! 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 Buenos días a todos Hoy hace un día estupendo No está lloviendo Y como podéis ver Tengo unas vistas bastante, bastante frescas Es el hotel, está bastante bien Nos han traído aquí para montar en un barco Y resulta ser Una barquita pequeña que parece Dios mío, esta Se supone que nos tenemos que montar en eso Y ir al centro a pescar ¡Uh! Mira, una seta ¿Sabéis lo que dicen de las setas, no? Que no las toques porque podrían ser ¡Venidos! Estoy en la hierba y está mojada Pero me da igual Porque ya estaba mojado antes Yo he pescado Noruega Yo sé cómo va esto, más o menos Fishing Simulator 2015-2016 A ver ¡Me pido atrás! ¡No quiero remar! ¡Me pido, Ante! ¡No quiero remar! ¡Maje, él te toca remar! Muy bien, Maje, muy bien Es muy probable que muramos hoy No quiero decir nada Como me caiga el agua ese Nos han dicho, nos han dicho los dueños de esta barca Que como nos pongamos de pie Podemos morir, así que ¡No ponerse de pie! ¡Ah, no sé! ¿Cómo te digo? Vale, estamos ya en el centro De todo el lago Mira Maje, me voy a hacer algo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y descubrí la verdad Mi color a mi color sí Mucharemos por el mundo con desayunidad Gracias, gracias, gracias Descubrí la verdad El poder del corazón ¡Siii! 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 ¡Siempre estarás a mi lado! Vale, ya estamos... Aquí. Esto es por lo que he venido. Esto es por lo que he venido de Islandia. Para ver los géiseres. Dios, ¡Esa va a ser la hostia! ¡Ven! 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 ¡Que no baja! ¡Que no baja! ¡Que no baja! Ya habéis perdido. Estabíais, ¿no? ¡No! ¡No, no! ¡Funciona! A ver como son de cerca, mira. ¡Que monos! Estos son como pequeñitos, mira. ¡Lol! ¡Mira que pedazo de agujero hay ahí! A ver... ¡Oh, Dios! ¡Sale calentita! ¡Sale súper calentita! ¡Oh, Dios! ¡Está empañando todo, creo! ¡Ja, ja! ¡Huele un poco aquí! ¡Si! ¡Huele un poco! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Que te coloca! ¡Que te coloca esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Estaba dando toda la cara! ¡Mira! 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 ¡Mira las gafas! ¡Que mal huele, tío! ¡Que huele! ¡Oh, huele fatal! ¡No se mueve, eh! Se está moviendo, se está moviendo Mira, 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 mira ¡Oh! ¡Holy shit! ¡Dios! 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 ¡Dios que está ya! ¡Está cayendo! ¡Ahhh! ¡Flipa! ¡Flipa! Está caído ¿Lo has visto? ¡Dios! Me voy a quedar aquí a vivir ya Quiero tener una casa al lado Sí. Quiero que... ¡Madre mía! ¡Hashtag Jumbo Challenge! ¡Hashtag Jumbo Challenge! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!